Accio colección de Miniso La saga de Harry Potter sigue a la conquista de corazones alrededor del mundo, y ahora los Potterheads tienen una nueva razón para emocionarse, pues Miniso anunció el lanzamiento de una colaboración inspirada en el universo mágico. La noticia se filtró en redes sociales y generó una gran expectativa entre los seguidores de Harry Potter. Después del reciente lanzamiento de una colección en Walmart, muchos esperaban algo diferente de Miniso. Un video que circuló en línea mostró el momento en el que se expuso la colección completa en una tienda de Hong Kong, y así logró sorprender a los consumidores, volviéndose viral por sus productos exclusivos. La colección incluye maletines y mochilas de las casas de Hogwarts, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw, así como termos, peluches, carteras y una variedad de accesorios que han dejado a los fans fascinados. Lo mejor de esta colección es que según Miniso, los precios serán accesibles, oscilando entre 50 y 500 pesos. Lamentablemente la tienda solo acepta dinero mogul, por lo que tus galeones aquí no tendrán valor. Esto permite que Potterheads de todas las edades puedan disfrutar de la magia. La colección ya está disponible en Hong Kong y se espera que llegue gradualmente a otros países. En México, los rumores apuntan a un lanzamiento oficial el próximo 13 de octubre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mercancía en México podría variar en comparación con lo que se ha lanzado en otros lugares. La expectación entre los Potterheads es palpable, y muchos están atentos a redes sociales de Miniso en busca de más información. La empresa ha respondido enigmáticamente, lo que incrementó aún más la intriga con un chisme digno para Rita Skeeter. ¿Algo misterioso está ocurriendo? ¿Será magia? Únete a Miniso Love y sigue nuestras redes, porque podrías recibir una sorpresa digna de un hechizo, publicó Miniso. Con la llegada de esta colección, los fanáticos de Harry Potter tendrán una oportunidad única para acercarse al mundo mágico creado por J.K. Rowling. No pierdas la oportunidad de adquirir productos únicos y accesibles que celebran la magia de Hogwarts. ¿Qué opinas de esto? ¿Eres fan de Harry Potter y coleccionista de su mercancía? ¡Déjanos tus comentarios!